El caso será transparente. Vamos a informar sobre los hechos y lo vamos a hacer de manera constante, que no se oculte absolutamente nada y que actuemos con responsabilidad como siempre. Además, el primer mandatario reconoció la labor del ejército, que actuó de manera correcta y oportuna, y cuyos elementos en el lugar de los hechos se vieron superados en número por las personas que se acercaron. Clandestina en el ducto, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, se presentó en la comunidad hidalguense de San Primitivo, pero para evitar un enfrentamiento con los pobladores de Tlahuelilpan, los elementos castrense se replegaron. Para evitar un enfrentamiento con la población, los militares se replegaron, momentos después se produjo la explosión, causando la lamentable tragedia. El gobierno de México dijo que el sistema de detección y vigilancia de petróleos mexicanos BMX tuvo conocimiento de la fuga en una toma clandestina sobre el ducto en Hidalgo, por lo que se aplicó el protocolo de seguridad. Sin embargo, cuando los elementos militares llegaron, no había gente. Al aumentar la presión en el ducto, el brote de combustible creció considerablemente, por lo que los pobladores del sitio acudieron en gran número con cubetas, bidones y todo tipo de recipientes para llenarlos de combustible, por lo que los elementos de seguridad decidieron no intervenir para no tener un enfrentamiento que pudiera provocar ciudadanos y militares heridos. ¡Suscríbete al canal!